Bueno, Dios le bendiga. Aquí es Jonathan Agudelo con un nuevo video. Esta vez vengo hablando sobre el amor de Dios. Ese amor incansable, ese amor inmerecido. Ese amor que en algunas ocasiones muchos de nosotros dijimos no aceptar o no interesarnos. Pero ese amor nos enamoró. Ese amor perdonador. Ese amor incansable, ese amor restaurador. Pero que también le duele cuando le fallamos. Y hoy nos dice esto. Desde mi trono te contemplo, te he echado de menos hasta en el templo. Me pregunto dónde habrás escondido todos tus talentos que no usas. ¿Por qué de mi misericordia abusas? Te he dado tantos recursos y no hay excusa. Llevo tiempo llamándote con cuerdas amorosas. Sabes que voy en busca de mi iglesia. Te levanto siete veces y siete veces te tropiezas. He limpiado el corazón de todo aquel que lo confiesa. Solo quiero que llegues a mí en una sola pieza. A los ángeles en vivo en el transcurso de tu día. Porque si algo sucede tu alma se perdería. Parece que está llena pero no está vacía. La llenarás cuando decidas ser la mía. Porque soy el creador del universo. Solución del inconverso. La inspiración detrás de cada uno de estos versos. No salgo en televisión pero te di la explicación. El del amor sin condición. El que te hizo una mansión sin duda. La más moderna. ¿Dónde tendrás? Tú la vida eterna. Aquí no habrá un dolor pues soy yo quien la gobierna. Si tienes una duda de lo mucho que te amo. Recuerda que mi vida entregué en el calvario. Recuerda yo te amo. No me des la espalda más porque no te voy a olvidar. Porque es mucho amor el que yo te quiero dar. Porque aceptas el del mundo y el mío lo rechazas. ¿Acaso no te he demostrado lo mucho que te amo? Y yo de ti soy un eterno enamorado. Lo que sufrí por ti no fue en vano. Yo te quiero ayudar, te quiero salvar. Traerte conmigo y poderte abrazar. Por favor no me des la espalda a mí. En verdad yo te amo. No te quiero ver sufrir y te lo voy a demostrar. Solo déjate ayudar, no importa el que dirán. No importa que hayas hecho, te daré oportunidad. Pues yo te quiero salvar. Porque contigo quiero pasar toda la eternidad. Dios nos ama tanto. Que no importa lo que nosotros hayamos hecho. No importa. Él siempre será un eterno enamorado. Si usted se siente mal en el mundo y no se siente querido. Cómo vas a esperar algo que el mundo no tiene. Porque el mundo te enamora. Pero no te enamora. Dios les bendiga. Que la bendición de Dios siempre esté con ustedes. Y recuerda. Que si quieres realmente saber qué es el amor. Acepta a Jesucristo. Porque Él es el sentido de esa palabra. Amor. Esa es la definición de Dios. Porque Dios es amor. Dios les bendiga.